¿Cómo estamos gente? Les traigo algo que he estado esperando mucho tiempo, no se ve lo grandota que es la caja, pero... Para que se hagan una idea del tamaño de la desgraciada, es algo así. Así que no sé cómo le voy a hacer, pero... ¡Vamos al unboxing! Bueno gente, ahora sí lo que he estado esperando tanto tiempo, porque no ha habido problemas con el envío y demás. La caja se ve guapota, la cámara se ve bien. No sé si se puede apreciar todos los detalles, pero de hecho voy a sacarle fotos para poner lo que no salga en mi cámara, porque es lo que hay. A ver, tenemos unos cuadros. Está ahí uno, lo voy a poner por acá de momento. Aquí está el otro. Oye, están finitos. Están buenos. Estos ya los van a ver cuando... No sé, en otro video me imagino. ¡Uh! Aquí está el arte. ¿Qué tenemos por acá? ¡Ah! ¡Qué elegancia la de Francia! Y miren, tiene... Tiene pétalos. Si es que han jugado el diablo, ¿saben? ¿Saben de qué van? No lo quiero joder, ¿sabes? Me da miedo joderlo. Bueno, veamos este primero, a ver. ¡Wow! ¡Está pesado! ¡Está súper pesado el cabrón! A ver... Ahí tenemos la tabla de contenidos. La introducción. A ver, voy a poner un poquito más al medio. Eh... Yo creo... Que le damos una ojeda rápida. Ahí está el arte. De nuevo la... A ver si esto... No, no ayuda. ¡Ay! Mejor... A ver, una ojeda rapidita, ¿eh? Que está pesado y está grande el desgraciado. Eh... Yo creo que... Se va a hacer... Un video aparte, probablemente. O... Tal vez lo hagan cortos. ¿Qué prefieren? ¿Qué opinan? ¡Puta madre! Es... Es... Es demasiada hermosura para mi mente mortal. ¡Qué fino se siente el cabrón! Solo... Está bueno el libro. A ver, ¿qué más tenemos por acá? El libro este... ¡Ay! No te ruines. Que me imagino que esto es para sacarlo. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok, aquí está. Voy a poner los pétalos ahí. Vamos a verlo por atrás. Es lo mismo. Está Lilith. Y Narius también ahí atrás. Ahorita les muestro. Quita tú. Aquí está Lilith. Aquí está el ángel este. Vemos qué más hay aquí antes de continuar. No sé. No creo que haya nada, ¿no? ¡Oh! Ahí está el pin. Aquí está el pin. Lo voy a poner por acá también. Yo creo que lo voy a llevar al trabajo. Esto de acá. ¡Uy! Aquí está. A ver, ahorita la abro esta. Lo siento. Es que no tengo un carajo de espacio. Esto. Este es el mapa. Está en tela. Pues no se ve mal. Se ve bastante desgastado. Me imagino que para hacer un efecto aquí con las partes así como quemada por los costados. Estoy. Creo que también sé dónde lo voy a poner. De momento no estoy seguro. Aquí está el mousepad. Que también este sí o sí lo voy a abrir ahorita. Porque. Porque me hace ilusión. Estoy como chiquillo. Como chiquillo que abre. Aquí está tú. Como chiquillo que abre el regalo. ¡Qué guapo! A ver si se logra ver. Joder, gente. A ver. Ahí con un tono así medio desgastado. Me agrada. Me agrada. Me agrada. Vamos a colocar esto con mucho cuidado por acá. Esto iba acá. Aquí está el libro. Esto se queda acá. Lo siento por tardar. Pero lo quiero tener lo mejor acomodado posible. Para agarrar y poder abrir lo que tenemos aquí. Vamos a cortarlo. Yo creo que. A ver. Momento que soy lento. Quizá edite esta parte. Quizá no la edite. Esto lo voy a poner. Está pesadito el libro. El libro pesa lo suyo. No es que no. A ver. Ahí. Ah, la diferencia. Pues ahora sí. Están los pétalos. A ver. Esta vez es la vela, ¿no? Sí. Instrucciones para la vela. Qué guapa. ¡Wow! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! Está la vela. ¡No me jodas! ¡Qué loca se ve! Y se siente. Es un plástico. Un plástico bastante fino. Está pesada la cabrona. Ya tenemos quien nos acompaña. ¿Qué lado les gusta más? ¿Este o este? Déjenme en los comentarios. Qué guapa que está la vela. Joder, gente. Y te venía con las pilas también. Que creo que de la emoción las he botado a la mierda. Qué buenísima que está. O sea, sinceramente ha sido un unboxing bastante corto. Me llena de ilusión porque lo está esperando muchísimo. Espero que les guste, gente. Que está... El precio de reventa ha subido un poco. Pero qué guapa está esta vela. Me cago en todo. Qué bueno. Qué fino. Oh, y así se la prende. Oh, entiendo. Qué tal. Está grande, eh. Miren. Eso dijo él. Este. Bueno, gente. Voy a tratar de editar el video lo más rápido posible. Para ver si es que lo logro subir el día de hoy. Eh... Y a ver qué más. Qué más logro hacer en edición. Para hacerle realmente justicia. La justicia que se merece. Siento que... Ha sido una buena compra. La verdad. La calidad está... 10 de 10. Esto se viene conmigo al trabajo. Y los cuadros. Los cuadros los vamos a poder ver con más detalle. Me imagino. Probablemente le saco unas fotos o haga algo. Pero de momento yo me despido, gente. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, cheras! ¡Chao!